Las noticias más importantes de este 2 de marzo, a continuación en Noticiero LPG. Una vivienda ubicada en la finca Samaria, del municipio de Izalco, en Sonzonate, fue allanada por la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República la noche del miércoles 1 de marzo. La propiedad pertenece a Luis Alfonso Amaya Pineda, quien es señalado como narcotraficante y fue capturado el 22 de febrero pasado, acusado de distribuir droga en El Salvador por medio de la pandilla Mara Salvatrucha MS-13. La Fiscalía detalló que en el lugar se encontró un fusil AK-47 y uno calibre 22, tres camisas y dos pantalones similares a los utilizados por agentes de la PNC y un vehículo 4x4. Al pick-up se le realizaron pruebas que confirman que el automotor estuvo en contacto con sustancias ilícitas, según la Fiscalía. El proyecto de presupuesto extraordinario para las elecciones generales de 2024 fue entregado este 2 de marzo a la Asamblea Legislativa por el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya y magistrados del Tribunal Supremo Electoral. En total, el monto solicitado es de 129.2 millones de dólares para ejecutar el voto local y voto desde el exterior. Según el ministro de Hacienda, para cubrir el presupuesto avalado, unos 93 millones serán recortados del presupuesto de Hacienda para ser reorientados al Tribunal Supremo Electoral, mientras que otros 36 millones siguen pendientes de financiamiento y serán otorgados hasta 2024. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo que la pieza de correspondencia entrará a la plenaria el próximo martes y será discutida en la Comisión de Hacienda hasta el siguiente lunes, donde serán convocados los magistrados del TSE y representantes de Hacienda. Carlos Gustavo Jiménez, supuesto responsable del asesinato de Miguel Ángel Jiménez Aguilera, exalcalde del Puerto de la Libertad y su esposa Crisia de Jiménez, fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la República del delito de resistencia al arresto, lo que contradice la versión de las autoridades cuando, al presentarlo, aseguraron que el también sobrino de la víctima era el autor de los dos homicidios. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo en esa ocasión que tenían clara la participación del imputado en el hecho y que también conocían los móviles que llevaron a Jiménez a cometer el homicidio. Sin embargo, fuentes cercanas al caso niegan la versión que las autoridades manejan hasta hoy, pues aseguran que Carlos Jiménez, aparte de ser familiar del exalcalde, era su asistente y que no era quien administraba sus finanzas, como lo dijeron los funcionarios. Más de seis personas resultaron lesionadas luego que el microbus en el que se transportaban chocara con la parte trasera de un autobús de la Ruta 201 durante la noche del miércoles 1 de marzo. El hecho ocurrió en el kilómetro 41 de la carretera panamericana rumbo a Santa Ana, en las cercanías de Casablanca, jurisdicción del municipio de Ciudad Arce del Departamento de la Libertad. Las víctimas fueron trasladadas al hospital militar, donde se presume laboraban como personal sanitario. De acuerdo a los agentes policiales de tránsito, el accidente se produjo por no guardar distancia de seguridad necesaria y al conducir a una velocidad inadecuada. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.